Pues ya, nos paramos todos Somos blancos perfectos Hay otra casa adelante, si queréis ir ahí Nos metemos ahí, pongamos los espos Pongamos los espos Ah, vas al agujero, pues vamos al agujero, joder Cagón dios, avisa Ahí hay Seti Diego ¿Dónde? ¿Dónde estás? Es que aquí, es que aquí Ah, pues ahí abajo Coche Sí, coche, coche, coche Coche, coche Vendrá de pisos picados A lo mejor viene que revivir a gente ¿Dónde está el coche? Por aquí Diego, ¿dónde estás? Por aquí Voy aquí a la piedra esta Y yo Aquí vienen, aquí vienen ¿Seguro? Sí, 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 están aquí Venga, vamos a quemárselo Vale, 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 ha salido, ha salido Muertísimo Venga, buena Perfecto Lo que pasa es que hemos gastado casi todo lo de explosivo Mira, allí hay gente, allí Allí Aquí hay cosas guapas, eh Sí, 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 sí Sí, sí, allí están, allí están Allí hay uno Vale, vale ¡Eh, eh, eh! Por detrás, por detrás, por detrás 29 ¿Por detrás por dónde? Joder, joder, joder No sé, pero me ha venido algo por detrás Me cago en Dios No, están arriba Están del otro lado de la colina Allí, allí hay gente, ahí ¡Buah! No sé de dónde disparan, tío 58 Gracias, gracias Hay que usarlo, tío, hay que usarlo Quedan tres, eh ¿De dónde están, tío? Joder, joder, joder Vale, 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 vale Están por 75 Están en la casa o... Mira, ahí están, ahí están 29 29 Vale, ya los veo Hostias Joder, ahí viene uno Vale, espetado Uno tirado Vale, viene, no viene uno por aquí Ahí paso, paso por aquí Allí hay otro Aquí hay uno Hostia, 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 me ha tirado Oh, hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí atrás, aquí atrás Oh, me tiran, aquí, me tiran Muerto Vale, yo tengo aquí a uno Muerto uno Muerto uno Muerto uno Muerto uno Aquí Vale, vale, le veo, le veo, le veo Vale, vale, le veo, le veo Está detrás del árbol Sí, sí, sí Joder, hijo de puta No llegan los explosivos Se va, se va, se va Se va, se va Vamos Vamos Wow, 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 wow Hoy sí Wow, wow, wow Mucho, mucho Wow Vamos 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 Vamos